Recordá Jordi, tenemos 7 minutos para vos y te estamos cronometrando y no te vamos a mandar café si te pasas. Una duda Ariel, primero se me oye, segundo, siempre cuando el staff presenta análisis de impacto tenemos un par de minutos para responderlo, lo digo porque si no lo habéis contemplado entonces lo respondo yo antes, pero sin haberlo presentado el staff es un poco raro. No, 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 tranquilo que tenemos una devolución, por eso dije que tenemos un minuto de devolución en cada uno de los debates. Bueno, pues empiezo con la presentación, voy a intentar ser muy rápido para poder tener más tiempo de discusión. Por favor. Esta propuesta está ya en la versión 6, evidentemente por la numeración que tienes empezó en el año 2019 y bueno, la idea es, tener un procedimiento electoral que se ajuste más a las necesidades que tenemos y que resuelva algunos de los inconvenientes que hemos ido viendo a lo largo de estos años. Lo que voy a describir no es el texto completo de la propuesta, está en las diapositivas que ya están subidas en la web de LACNIC por si alguien lo quiere ver y por supuesto también en la página web de LACNIC por describir el PDP, para quien no lo conozca, tiene básicamente dos secciones al respecto del procedimiento electoral. La primera es la 322 que define quiénes pueden ser los moderadores y la segunda es la 323 que dice cómo son elegidos. Y esta propuesta está haciendo cambios exclusivamente en estas dos secciones del PDP. Como digo, en varias ocasiones hemos visto cómo los procedimientos electorales han sido interferidos de forma maliciosa y por tanto se interrumpe el funcionamiento previsto en la lista de políticas que además tiene un objetivo perfectamente definido y que es exclusivamente para la discusión de temas relacionados con las propuestas, no relacionados con votaciones. Es decir, la lista de políticas no se puede utilizar para hacer propaganda electoral, dicho claramente. Claramente. Entonces, bueno, a raíz de estos hechos que han ocurrido en varias ocasiones, se han puesto al descubierto estos errores y la propuesta lo que trata es de evitarlos e incluso, hasta donde sea posible, evitar posibles fraudes en el proceso electoral. Un fraude en el proceso electoral que, a diferencia del consenso, sí que es por votación, es decir, los moderadores son elegidos, como no podía ser de otra forma, por número de votos. Entonces, un posible fraude es, dado que la lista es el censo electoral, pues que alguien que se presenta apunte o le pida a 100 amigos que se apunten en la lista exclusivamente para votarlo. Y eso es una de las cosas que intenta impedir el proceso y que, además, hemos visto ya en alguna ocasión situaciones que, si bien no han dado resultado, pero cercanas a eso, no solamente en la CNIC, sino también en otros RIVs. Como digo, la idea es evitar todo esto y, además, fomentar la diversidad. Entonces, los cambios respecto de la versión anterior, porque para no repetirme respecto de lo que he presentado otras veces, me voy a limitar los cambios de la versión anterior, es en la sección 3.2.2 sobre los moderadores, una cuestión que es que yo hablaba de empresas, es decir, los moderadores podían ser miembros de empresas. Y, bueno, me di cuenta de que, en realidad, es más ajustada organización porque puede haber participantes que no sean de ninguna empresa, pero sí de una organización. Por supuesto, también está incluido, no está modificado eso, el que sean individuos que no tengan nada que ver con ninguna empresa o organización. Es decir, el moderador no tiene por qué ser miembro de una organización o empresa. La idea también es, sobre la elección de los moderadores, oficializar que los comentarios de los candidatos no se pueden verter en la lista. Y, además, como consecuencia del análisis de impacto anterior, he hecho algunos cambios que los más importantes es que, para evitar choques con otros procesos electorales que gestiona la ACNIC, por ejemplo, coincidencias con feriados, etc., pues hemos eliminado o he eliminado de la propuesta todos los tiempos y se han, digamos, redactado de tal manera que no se creen conflictos. Y, bueno, al final también se ha simplificado, el último cambio es que se ha simplificado al mínimo el proceso de elección-desempate, que antes hablaba de un porcentaje. Bueno, pues todo eso se ha retirado para hacerlo lo más sencillo posible. La mayor parte de estos cambios son consecuencia de, además de la discusión en la lista y la discusión en el foro previo, obviamente de lo que se ha indicado en el análisis de impacto. De algún modo, si queremos ver cómo quedaría el procedimiento de elección, pues en el momento que se inicia hay una presentación de candidaturas, hay un plazo de un mínimo de diez días para anunciar los candidatos que son aceptados y para que se proceda a una consulta. Esa consulta podría llevar, no se obliga, es una atribución exclusivamente del directorio, podría llevar a publicar si hay información relevante. Entiendo que eso no va a ser algo habitual, pero podríamos encontrarnos con casos extraordinarios y hay que permitir explícitamente esa publicación. Por ejemplo, alguien que haya aparecido en las noticias que la acaban de matar, desafortunadamente, o que la acaban de detener por terrorismo o cualquier cosa, pues evidentemente hay que saber esa información porque no puede ser un candidato más, evidentemente. Y luego se inicia un trámite de un mínimo de siete días, que es la votación en sí mismo, que es un procedimiento electrónico, en eso no cambiamos absolutamente nada de cómo se está haciendo y, por supuesto, si hubiera un empate, es difícil, pero podría ocurrir, hay una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan empatado, independientemente de porcentajes, como comentaba antes, sino exclusivamente, para simplificarlo, por número de votos. Y bueno, igual que se hace ahora, la ratificación, digamos, formal se hace en el foro público. Referencias, no lo voy a leer, simplemente comentar muy rápido. No tengo un contador, con lo cual no me he dado cuenta del tiempo que llevo, pero bueno, me quedan dos diapositivas. Un minuto te queda, 55. Básicamente comentar que el procedimiento es similar a lo que se está haciendo en otras regiones. Esto es similar a lo que se está haciendo en otras regiones. Y así, porque se ha ido a la otra región, 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 se ha ido a la otra región. Y ahora, voy a dejar mi pantalla de la pantalla. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. No, no, no. Bueno, análisis de impacto Bueno, análisis de impacto Bueno, el análisis de impacto Bueno, el análisis de impacto Lo interesante El análisis de impacto El análisis de impacto Para el 살아slo El análisis de impacto Esta propuesta Esaверää laidad La situación Y esto Advancia Con el análisis de impacto Mariela, disculpa. Sí, Mariela. La versión 5 Ella dice Mariela. La versión 5 y ahora la versión 6 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 Pero si no, 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 no. ...del moderador. Todos estos, como les decía, son interpretaciones, es lo que nosotros como staff queremos comentar acerca de la política. Luego, acá ya queremos aclarar algunas interpretaciones que hacemos, por ejemplo, el texto nuevo de la política habla sobre los moderadores y la incompatibilidad de funciones con otros cargos. Luego, LACNIC interpreta que los cargos que están directamente implicados en el flujo del PDP son los moderadores del PDP y el del directorio. Para las políticas globales, los que están directamente implicados son los miembros del ASO Address Council. Los moderadores no podrán ser del mismo país ni de la misma empresa. LACNIC interpreta que ser del mismo país será por nacionalidad, pero en el caso de múltiples nacionalidades de un candidato, él mismo deberá definir con qué nacionalidad se está postulando. Respecto a la posibilidad de renovación de funciones, LACNIC interpreta que los moderadores sólo podrán presentarse como candidatos a una elección consecutiva, sólo a una elección consecutiva. Para poder ser candidato o moderador a moderador, debe estar suscripto en la lista al menos seis meses antes del inicio de las elecciones. LACNIC, esto es importante, tomará el padrón electoral aproximadamente seis meses antes de la fecha de votación prevista para el próximo año. Luego sobre las elecciones, esto ya lo comentó todo Jordi, así que simplemente voy a decir que LACNIC interpreta que sobre el proceso de elecciones será el directorio o quien el directorio designe como la autoridad vigilante de estas elecciones. Y por último, recomendaciones, es en referencia a los riesgos mencionados en el primer punto de los comentarios del staff. Se recomienda eliminar la posibilidad de publicar información de los candidatos si esta no ha sido proporcionada por el candidato en cuestión. Eso es todo, esta propuesta no implicaría cambios en los sistemas de LACNIC. Eso es todo. Gracias, Mariela. Si me dejas de compartir, Mariela, ¿sigo yo? Creo que ya se tiene que estar viendo. Sí. Bien, lo que voy a comentar es una única diapositiva, es solamente aquellos puntos en los que estoy en desacuerdo con el análisis de impacto. Todos los demás, la interpretación es correcta y no hay ninguna duda. El primero de ellos es que el hecho de otorgarle al directorio las facultades y no voy a leer el resto del texto, se hace exactamente igual en otros Reels. El texto de las versiones anteriores obligaba a ello y nunca en los análisis de impacto previos se ha dicho ningún comentario al respecto. El texto actual no obliga y, por tanto, el directorio podrá ignorar los comentarios o si son graves y relevantes, verificarlos, publicarlos o no, utilizarlos o no, etc. Con lo cual, no existe esa incompatibilidad que se menciona en el análisis de impacto. Además, hay una cosa que es muy chocante y es que se diga en esta propuesta que no se podría ratificar si un elemento no está de acuerdo el directorio porque no tiene facultades editoriales. Nadie está pidiendo facultades editoriales. Como he comentado, el texto es bien claro que podrá y podrá no es imperativo. Sería imperativo si fuese deberá. Es decir, es una decisión que se deja al directorio. Resúlalo, Sordi, por favor, que estamos en el minuto. Sí. Y además, esta información es chocante porque en foros anteriores se ha dicho que cuando se hace una implementación o una ratificación, si en algo no se puede cumplir, simplemente no se hace esa parte, pero no se tumba toda la propuesta. Y finalmente, el tema de los moderadores con la misma nacionalidad. Yo estoy de acuerdo. Tenemos ahora mismo dos nacionalidades con dos moderadores con la misma nacionalidad y no interfiere, pero se trata de fomentar diversidad. Y el texto, además, tampoco obliga si no hay otros candidatos, con lo cual sigue quedando abierto. Es una especie de recomendación. Igual que recomendamos diversidad en general en todo lo que hacemos en la Clic. Gracias, Sordi. Estaría. Gracias. Bueno, vamos a iniciar ahora el tiempo de discusión. Vamos a invitarlos a que compartan sus dudas y también que expresen su opinión o no, si apoyan o no a la propuesta. Vemos ahí que ya tenemos un ítem pendiente en el CUIA. Recuerden los que... Muy rápido, contestando al comentario de Arturo. La comunidad es la que tiene las atribuciones sobre el PDP y todos los procedimientos relacionados, no el directorio. Es la comunidad la que puede facultar, y de hecho lo hace con esta propuesta, qué cree que se tiene que hacer y qué cree que tiene que decidir el directorio. Gracias. Bien, bien. Tengo la segunda de Fernando Frediani, que también escribe en español. Estoy a favor de la propuesta. Es necesario dar más seguridad al proceso de votación, agregando el tiempo mínimo para votar y ser votado durante seis meses. Esto es lo más importante de la propuesta. También es importante el mecanismo para que el directorio pueda descalificar al candidato en situaciones justificadas. Esta propuesta es una evolución necesaria para el PDP. Gracias. No sé si hay algo para volver ahí, es una especie de apoyo. Contestando muy rápidamente. Has leído lo de Ricardo, ¿verdad? No, todavía no. Estoy adelantando, perdón, perdón. Listo, vamos con la siguiente. Ricardo Patara, que escribe en español. En contra de la propuesta. La idea inicial es interesante de organizar el proceso, pero el texto, como está, tiene varios puntos complejos y complicados. ¿Cuál es la decisión para determinar cuál país le toca a cada uno? Complicidad sin necesidad. No soluciona ninguna preocupación o problema. Avanza sobre las responsabilidades de otros grupos de LACNIC, como por ejemplo el Comité Electoral. Crea a LACNIC una responsabilidad que le toca, que sería investigar a las personas y tener que validar denuncias. ¿Con qué costo? ¿Cuál es la preocupación? Vuelvo a insistir en lo que le he dicho a Arturo, sin repetirlo. Creo que ha quedado muy claro que no se agrega complejidad, eso no es cierto. Es una percepción que tiene él y que si comparas el texto que se está proponiendo con el texto actual no hay tantos cambios, pero sí aclaraciones y resoluciones de problemas muy importantes. Y no es cierto en ningún caso que se esté diciendo nada de investigar. Gracias. Bien. Oscar Robles comenta en español. El hecho de que le otorgue la facultad discrecional al directorio de publicar o no información sensitiva sobre algún candidato le genera una responsabilidad. Difícilmente la podremos expresar sin asumir riesgos significativos, ya sea por no publicarla o por sí decidir publicarla. Para contestar a Oscar rápidamente, simplemente el directorio lo puede ignorar. No hay ninguna incompatibilidad en ese sentido con el texto. No por eso se tiene por qué dejar de ratificar la propuesta en el caso de que alcanzara consenso. De hecho, ya digo que he puesto un enlace de un vídeo en el que el propio Oscar ha dicho lo contrario en otra propuesta. Ricardo Párez vuelve a comentar de nuevo en castellano. Finalmente, no hay incompatibilidad con el ASO, ya que una vez que quien pica las políticas globales es AICA. Sí, correcto. Pero el ASO participa en todo ese proceso, con lo cual, bajo mi punto de vista, hay incompatibilidad. De todos modos, yo no lo he puesto explícito. Depende de la interpretación del staff. Si el staff cree que no hay incompatibilidad, yo no tengo ningún problema al respecto. Creo que repetirme en lo anterior, con lo cual no respondo más a eso. Horacio Tedesco hace un comentario en el cual le responde a Arturo. Les pido, por favor, que no hagan eso. No establezcan diálogos a través del Q&A y del chat. Traten de mandar la conversación. Have a spoke, digámoslo así. Ustedes se entienden. César Labrador, conmigo. Apoyo a la propuesta. Me parece que actualiza y corrige errores detectados en la actual versión 5. Mi comentario va con relación a la normativa sobre los votantes. En este sentido, se podría aplicar regla que indique que los votantes válidos deben tener un mínimo de 3 meses por participación en la lista. Así se evita a votantes de última hora que puedan generar posibles tragos. Creo que se le ha escapado a César que en realidad estamos pidiendo 6 meses, con lo cual le estamos cumpliendo más de lo que él pide incluso. Hacienda más estrella. Carlos, discúlpame, pero me parece que Horacio tiene, aparte de contestarle a Arturo, tiene algo que decir ahí. Bueno, yo la leo. Exacto. El directorio ya derivó la responsabilidad de las elecciones en la comisión electoral y la misma ya se hizo sin ningún problema este año. Estoy en contra de la propuesta. Hay que recordar que la comunidad tiene la atribución sobre las elecciones porque es un proceso electoral de la comunidad, no del directorio. Y lo que hacemos es la comunidad delegarle al directorio para que a su vez, si lo considera necesario, delegue en la comisión electoral. Con lo cual, con la propuesta estamos cumpliendo algo que ahora mismo, teóricamente, no se puede hacer. Ricardo Patara, nuevamente en español. Si se agrega pedir al ACNI que sigue a uno, se complica y genera costa y necesidad. Y si se pide que el ACNI investigue cuando uno hace una denuncia, por transparencia y responsabilidad hacia la comunidad, tiene que investigar. Algo que va allá, tipo que debería decir, allá de la responsabilidad del ACNI. Le contesto a Ricardo y si quieres, sigue leyendo porque hay varias que tienen que ver y así contesto de una vez. Carlos. Bien. Esta ya la leí. Ricardo dice, mi último comentario, se ve que esta propuesta es una preocupación muy fuerte del autor en cuanto a la conducta de los candidatos e incluso menciona casos de posibles crímenes. La pregunta es, ¿por qué el autor no le preocupa la conducta de candidatos en la región de Ripley? Me parece que ese último comentario no. No a lugar, aparte de que él no lo sabe si me preocupa o no y de hecho me ha preocupado y él se da. Con lo cual... Mantengamos las preguntas sobre la propuesta, por favor. Perfecto. No a ti, Jordi. No, 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 está claro. Muchachos, hay que pasar una tarde linda. Bueno, este... Dale. Perdón. Perdón, Oscar primero. Ignoré la información sensitiva y ya implica tomar una decisión. Y aquí es donde contesto a varios comentarios anteriores y al de Oscar y es que, insisto, la propuesta dice podrá, no deberá. Si se quiere ignorar por completo ese punto de la propuesta, se puede hacer. Lo que no se puede es en el análisis de impacto, después de que versiones anteriores decían deberá, ahora de repente en la versión 6 en el análisis de impacto decir que no se puede ratificar la propuesta por esto porque antes era obligatorio, ahora es optativo, no tiene ningún sentido. O sea, se contradice el análisis de impacto con los cinco anteriores. Bien. Vamos con una de las que... Quedamos más. Estamos de tiempo. Estamos en el tiempo, sí. Lee la primera. ¿Estamos en el tiempo? La primera. Fernando Frediani en español. Esta propuesta trae mecanismos de control con pesos y contrapesos necesarios para evitar intentar manipular un proceso electoral. Estos son algunos de los problemas a resolver en mi opinión. Igual Fernando ya había dicho que estaba a favor de la propuesta. Sí, Fernando ya había manifestado estar a favor. Bueno. Vuelvo a insistir con lo que pide Carlos. Por favor, traten de hacer las breves las preguntas y los comentarios. Así podemos meter más discusión en el foro. Vamos ahora a hacer la medición de la temperatura de la sala. Les recordamos que de nuevo por más que la herramienta Zoom diga que esto es un poll o una votación. Nosotros solamente estamos sondeando la temperatura de la sala y tratando de entender qué es lo que opina la comunidad acerca de esta propuesta. El consenso se va a evaluar con los comentarios del foro y también con los comentarios de la lista de correo. Por favor, sí, pueden poner el primer poll. Ahí veo que aparece. Gracias. Recuerden, los panelistas no tienen posibilidad de votar. Y un cambio que hicimos desde la última vez que hubo indicaciones de los autores que ellos no podían votar o no podían dar el consenso, no podían elegir por ser panelistas. Así que hemos bajado a Jordi de panelista a atendí, a participante. Lo mismo vamos a hacer con los próximos autores. Bueno, nos queda un minuto para que la gente opine si está a favor, en contra o si se abstiene en la propuesta LAC 2019-7 versión 6. Bueno, podemos cerrar el poll y en breve vamos a ver los resultados. Bueno, muchas gracias al autor, muchas gracias por los comentarios. La propuesta LAC 2019-7 versión 6 procedimiento electoral moderadores PDP culmina sus 8 semanas de discusión el día de hoy, 6 de octubre del 2020. Así que a partir de hoy y hasta dentro de dos semanas los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso por lo que los invitamos si desean agregar más cosas a seguir la discusión en la lista de correo. Gracias. Volvemos en 13 minutos. Puede tener un salubre y que ahora tiene. Sí. Más acá. Ok. 8.